Bienvenidos a la nueva página de Cibervoluntarios. Ante vosotros tenéis una web con mucha más información y más usable que la anterior. En la portada de la página encontraremos un slide en el que destacaremos la información más reciente e importante. En esta nueva página podréis encontrar las últimas noticias sobre voluntariado tecnológico y la Fundación. Por otro lado, todas las semanas resaltaremos en portada acciones muy concretas que estemos llevando a cabo. A su vez, os recomendaremos un vídeo sobre nuestras actividades. Vosotros también podéis mandarnos vuestros propios vídeos. Y hablando de vídeos, en la parte inferior de la página podréis encontrar los últimos que hemos publicado y verlos sin salir de la misma. Vosotros también podemoscer dejar un vídeo sobre nuestro canal que está en Europa de Cibervoluntarios. de la fundación y nos mandéis vuestras propias iniciativas. Es muy sencillo, tan solo hay que rellenar un formulario. Y es que vosotros sois la fundación, por eso os ponemos todas las facilidades para que la difundáis, a través de una serie de imágenes y vanes corporativos. Cibervoluntarios está donde estás tú. Y por eso también tenemos presencia en las principales redes sociales, Twitter, Facebook, Flickr… Esperamos que os guste la nueva página. ¡Disfrutadla!